hola chiquiis estrés de todas todos muy demasiado bien no lo conocen, no soy triste este es mi canal, les dejo invitados a suscribirse aquí a que toman tu antojo y sois suscríbete totalmente gratis y somos que había más chiquis que por cierto, necesitamos ser más chiquis porque donde estuve ausente de tanto tiempo bajamos de todo, bajamos de todo he bajado todas las estadísticas en este youtube que no importa, no estoy contenta, vale la pena esta cosa se enteraron po, en fin emmm que les iba a decir yo aquí estamos po levantándonos llegó el gran día de la mudanza oficial así que bueno me levanté con el pupito lo vestí lo preparé para el jardín, que me pareció mochilita y es porque se lo llevo al jardín emmm hace un rato y ahora voy a ordenar un poquito o sea voy a ordenar aquí la cama que tengo no la cama porque no me la llevo no sé para qué la voy a ordenar pero las cosas están encima como estas cosas como el plátano que no se comía el pupu y estas cosas así y bueno nada pues esperándome voy a tomar desayuno y tengo que esperar que llegue viene la ganada y con la caro que me van a ayudar ahora son pan con mate para tengo el refrigerador así porque me lo voy a llevar pancito está listo y eso pues me va a ayudar con la mudanza y tengo que esperar que lleguen mientras que desayuno estoy ansiosa, nerviosa mucho sentimiento encontrado por lo cual dentro de todo me da pena obviamente la situación pero no quiero pensar porque mi mente está como dividida tiene un sector pena un sector emoción un sector felicidad entonces estoy centrada en el sector emoción y el sector felicidad no quiero pensar en el sector pena porque si no la voy a pasar mal voy a llorar porque me da pena tampoco pero este prefiero centrarme para el río voy a hacer mi pancito con mantequilla y mientras vamos para dentro ahí como lo que parece un funeral se están llevando el refrigerador y ahí quedó desocupado ahí también la pieza todo sucio el otro hay que guardar esta hueá y meterle agua al camión y hacemos listo y lo oye, te lo supo y también era mi problema ah, mira que desparcada si venga, salte porque esta hueá se abre también porque este lado también se abre si entonces lo abrimos así si le caen uno de arriba y lo bajamos así nomás que tenga que caerlo bueno, pesa una tonelada la buena pesa lo que pesa entre ellos pesa más pachucha o sea, mucho llegamos estoy en auto de la cara hay que sacar plata hay que sacar plata porque para cambiarse te piden 50 lucas como de garantía por si acaso por si echáis algo pero cuando terminéis de cambiarte te lo devuelven entonces hay que sacar plata y con el frente del líder voy a comprar esa, voy a buscar al líder si hay plata en el cajero se puede entrar por allá ah, pero plata no va a hacer porque no es mala voy al líder a buscar plata en el cajero y bueno ya ahora sí compran mucho en el supermercado esta no pasaba porque estaba más arriba mmm tienen que sacar esa buena ya pute, los carros están ocupados más encima o sea, puede hacerla también pero yo la voy a hacer un poquito la voy a dejar por ahí mmm también está topada pero me gusta más la 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 que es de queso es más rica oye, hoy se queso es mortal es, son ricas vamos viendo cajas fritas sí, vamos vamos a tener que subir a mano nomás pero aquí creo que hay un puro carro ya estamos llegando de vuelta vamos a entrar puta, es que el vecino escucha música todo chancho bueno, Dios mío yo soy igual pero es que le gusta el rock porque aquí me llegaron mis mesas de centro ya vamos a armar la cama agarrando forma de pies aquí me llegó la notificación del líder que viene mi pedido en camino ahora no sé cuál de todos porque pedí una compra muy larga en el líder que supuestamente va a dividirse en varios días entonces no sé cuál va a llegar hoy día se supone que hoy tendría que llegar los veladores así que espero que sean los veladores y si no ojalá que me llegue porque mañana supuestamente me llegaba la aspiradora el parlante la ropa de cama y esas cosas entonces no sé qué me va a llegar hoy día pero ojalá que me llegue cualquier cosa me sirve aquí está mi pieza tengo que terminar de ordenar vamos a la pieza del pupu armando su camita sí, pues queda perfecta yo creo que justo puedo abrir el closet y aquí pongo el juguetero y aquí una alfombrita ¿cachai? sepa que quiero más y después le pongo esos cuadritos de dinosaurios no, ahí y aquí tengo que poner si detrás que esos cuadros de dinosaurios ponle otro cuadro la voy a escalar se la podría poner aquí pero tengo que desarmarla de la casa allá y voy a dejar todos los hoy y tengo que instalarle yo creo que se la voy a dejar ya no sé voy a pensarlo porque se la compré pensando en eso le voy a comprar la ventana la cortina ¿qué cosa? ah, para sí, en todo caso es la que tengo en mi casa es más rasca la pared la que tengo las llaves son esas que usan de pluma ahí por el medio las que son unas planchas así y aguantó pero igual igual no voy a sí, pues saldría a los edificios pero igual no me las voy a traer porque va a ser mucho puedo desinstalarla e instalarla aquí güey después para traer todo lo voy a sí no, le voy a poner otra cosita aquí antes basta muy orgullo basta muy raro ya está el colchón ahí asqueroso ya el espejo ya tenemos listo faltan los veladores que me tienen que traer del líder la pieza del pupito ya tiene forma tiene forma de pieza de pupo salen pelando acá abajo ¿quién? acá para ¿qué pasó? ya vamos 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 bueno iba a ordenar aquí vamos a ver el pupo porque se la va a ser las cosas pero vamos a ir a dejar el el camión devuelto a Andrés Joaquín después nos hicimos el bloque acabamos de salir de la comisaría tengo que hacer una constancia de que no abandoné el pupo sino que me fui cambiando de casa y que ha sido todo un mutuo acuerdo por si acaso porque no nunca sale ahora estoy con la VIP estamos esperando la micro y antes de volver a mi casa pero como no tengo auto hay que volver en mi no queda de otra para terminar de ordenar y comer y almorzar la pizza que compramos ojalá que el horno funcione mira esta pinta para estar en el metro qué belleza bueno que voy a estar en la calle con esta pinta pero yo pensaba que iba a estar todo que era auto o sea que era auto como que nunca me cayó la teja que tenía que devolver el camión pero bueno tengo buena cara de orto vamos al metro o sea ya estamos en el metro para la casa para la casa de almorzar esto es que hagas de hambre son las 3 y media no hemos almorzado ni no voy a picabas papitas eso es como que me si yo estaría muerto de hambre más todavía que ya tengo ¿me has tomado desayuno? yo me comí la mitad de un pan porque no quedaba más mira los castaños que rico me comí la mitad de un pan combinación de un rato de armas hasta allá y el grito ah tú pues quinta normal ah ya y ahora cuántas estaciones son menos poquitas seis quizás vamos a la estación quinta normal nos queda el último la casa nueva casa nueva quinta normal ya llegamos al líder al frente de mi casa vamos a comprar unas cosas que faltaban como pues para el aseo así que vamos a comprar y después vamos a almorzar ya en verdad vamos a cenar no vamos a almorzar vamos a cenar ahora que y ahí vamos con las compras llegando a la casa le hago un boxing de Soa un boxing de señora dueña de casa no tengo bolsa afuera vendían bolsa la señora si le decimos le vamos a comprar bolsa a la señora afuera cuánto valdrá la bolsa la más grande el asensor llegó el sillón y algo del líder que compré esto para el baño así que estamos subiendo el sillón y después vemos lo del lo del súper tenemos que dejar todo ahí ahí está el silloncito que bueno ahora está costado porque es un futón que se convierte en cama y está bien bueno como cama está un buen tamaño y es re cómodo venía este con cojíncito rosado y le puse el color y dos paus y estamos haciendo una de estas si pues déjame las manos el jabón compramos después con un boxing de señora de la compra de señora donde metí el donde chucha metí el jabón bueno tengo que poner la ampolleta antes que caiga la noche la voy a quitar la ampolleta creo que nunca más quiero vivir en una casa sola me queda otra ¿dónde está el jabón? jabón creo que estoy allá ya nuestro almuerzo una pieza gigante en verdad son tan grandes son individual a mi gusto ya miren puse las ampolletas con la de nadie concía todo tiene luz estamos list taylor ahora tengo que ordenar todo esto la gana se acaba de ir porque igual es súper tarde y tenía que ir a la de Agustín a su hijo así que eso les voy a mostrar las compras de soba me he puesto que compré en el líder bueno compré muchas cosas esperadme y ahora sí más de verdad la cara culo compré muchas cosas en el líder pero entre todas las que compré fueron un set de baños rosado por supuesto que tiene una alfombra para el baño una alfombra para el water y esto para el baño para la tapa del water llegó esta cosa y yo no sabía que la alfombra era tan grande esta alfombra es más grande que el baño no me cabe entonces yo les voy a poner la cosa del water nomás y la tapa del water ahora tengo una alfombra pero creo que me gusta más esta la voy a probar y les voy a mostrar las compras de soba que fuimos a el líder ahora compré un bote de basura que viene con tapita que no son donde anda la tapita se me perdió la tapita que no es la naturaleza y vamos a estar todo tirado por todo lo que van a sacar pero bueno y vamos a estar por ahí una tapita una tapita compré paños para la cocina paños multiuso para limpiar el polvo porque tengo harta cuñera de polvo y yo no te creo galletitas que me dio la banaya mantequilla para la cocción traducido para el desayuno vi estos colgadores rosados y dije los necesito en mi vida y ahora como tengo que colgar cosas en la pieza del pupu le voy a bajar mis colgadores y no me colgo trapero rosado por supuesto esto para ajagonarse rosado panito de cocina esponja para lavar la losa que estaban dos puertas bolsa de basura mediana bolsa de basura pequeña el huevito que se le quedó a la banaya le voy a decir al tira a ver a ver voy a decir de alcance la llego de 10 horas de la nada me quedaron en un bolso y le quedaron a la dezoa trapero húmedo porque voy a limpiar esa huella de balcón que es asqueroso y muy asqueroso entonces lo voy a echar al tira eso me lo compré en el supermercado son huevas que me sobraron compré dos pancitos para el desayuno de mañana y para el desayuno de pasado mañana porque si no se me endurecen eso no me lo perdono compré joyas porque llevamos los joyas para carretear el dos y compré esto tiene una explicación después más adelante otra bolsa préstame esa bolsa azul que está allá que de brilla y al gallo obvio que buena se me acaba de cambiar como me va a tenerla que acá y esto me llevo en el libre después de 100 del baño ay señora ah que eso me llevo yo la mesa y la otra bolsa rosa a mi hija esta bolsa ahí oye que lindas son bolsas ponemos acá no sé la renda señora frae de mi hija eh luca cada una eh servilleta la tapa del basurero basurero del baño oh está pesado aquí está tarrito este tarrito va a nos voy a acá adentro joyas tarro tarro joyas mucho apino esto es para el baño esto va a poner todavía nueva bebida bebida pero gel para limpiar algo se me dio vuelta porque huele algo huele nada voy a salir el video no ha acabado ay venía abierto con chaval ahora mira todo lo que perdí oh muy barato bueno acá el líder de acá es mucho más barato que la que la cuchilla de allá de limpio piso anti-grasa bueno detergente detergente eh jabón aquí está lleno de limpio alidrio ponete la vuelta aquí y con chaval ahora me marcas la vuelta como de plástico bueno tengo toalla nova confort set de vasos de vidrio por supuesto y esta cuestión que es para lavar la losa aunque te dejes la corta y eso ah una escoba una pala y un sopapo eso ya son todas las compras ahora uy se dio vuelta todo en el su está todo mojado porque se me dio vuelta el limpiadito y la concha es toda hermana ya bueno estábamos ordenando así va quedando el living ya terminé las uñas y miré el baño les voy a mostrar aquí el sector de uñas después voy a trapear cuando me vaya a acostar porque así deja así que se en fin ya está mi mesita ahí ven ahí está el living con esto y falta que llegue otro sillón allá y la alfombra y por un espejo que va a estar acá en fin ahí te voy a ir mostrando esta silla se rompió así que voy a tener que comprarme otra realmente tengo que dejarlas ahí horribles lo que compré es el baño esto lo voy a guardar porque esto está limpiecito hueón caché que la alfombra que era en suelo era muy grande la otra entonces tuve que poner esa en el baño nomás y la otra la dejé ahí adornando hueón miren esto esto era para tapar el water pero es para un water de esos normales que son más chiquititos no cabía hueón así que tuve que dejarlo ahí arriba para ese water con pelo pero bueno a nada ya cheques me acaba de llegar no sé si le he hecho un truco cómo está la casa ah creo que sí me acaba de llegar una silla la otra la poltrona que va a ir entonces vamos a ir a buscarla en este mismo panel tengo la camisa la caballa la cocina en todo el lado porque tengo un pasaje a soya y a la vuelta que me pongo manos a la obra seguir haciendo cosas porque me quedo roto descansando hay que hacer algo sin las llaves me quedo afuera así está la cosa no me gusta cómo se ve así porque se ve muy vacío como que me molesta la vista porque falta la cortina falta el la la alfombra entonces me molesta un poquito la visión ¿de qué color podría poner la cortina una gris clarita qué difícil no sé pero bueno busco en plata porque me acaba de llegar un utensilio de cocina que compré por marketplace y voy a bajar a buscarlo ahí sigo ordenando miren este compré como un set de utensilios de cocina obviamente color rosado color rosado lo compré ahora lo voy a abrir ojalá que sea bueno porque quería todo rosado y es muy caro como comprar en el líder de esa hueá así que veamos qué tal esto ya vamos a ver todo junto a ver qué tal es el unboxing en vivo en directo no quiero usar la mejor calidad de cosas pero mientras que sea peor que sea bonito lo amo lo amo lo amo lo amo lo amo es hermoso viene con una tabla para picar que por cierto ¿dónde la voy a dejar? no sé dónde dejarla la voy a dejar acá atrás ahí hay una cajita esto lleno aquí se van a caer las cosas ahí ah viene para poner la tabla ahí mismo la tabla va paradita ahí entonces aquí ¿ven? ahí va la tabla ¿ven? cómo hace esto todo junto ahora esto negro no entiendo cómo va esto no sé para qué es veamos lo que ustedes es como son qué bien me encanta porque son todos de goma y esos me sirven para para hacer los huevos para los tallarines es como chiquitito pero en verdad estoy bien si yo me voy a hacer mi porción la del pupo como una sopera como en la foto la chica va lo intensivo ahí déjenme sacar todo aquí y lo estoy mostrando cállense una sopera más honda una espátula miniatura pero igual me apaña igual sirve igual sirve están bien buenas no saben no están tan malos esta que no sé qué pero en fin esta espátula sí esta me sirve va a hacer el huevo esta que es como una cucharita también está muy buena me encantó otra espátula con el hoyito esta como para rociar me encanta el olor que tiene es muy rico miren miren con unas pinzas weón ¿y cómo funcionan estas pinzas? ah mira mira tú para agarrar no sé ¿a qué quiero esto? no sé y ahí con esto quedan ahí cerraditas vamos a ir bueno y uno de estos que no uso pero igual están ahí bonito bonito me gusta se ve muy muy lindo y veamos que hay dentro de esto ah ya esto esto lo tengo que poner así parece o así ah creo que esto va para acá ya entiendo y creo que iba la pero están viendo lo que estoy haciendo la puse ahí mira toma tus cosas y vete ahí ven esas cosas negras ahí ¿por qué? porque los cuchillos aquí falta esto creo que viene el cuchillo y la tijera y los cuchillos van enterrados en esa cuestión entonces uy son con blanco qué lindo cuchillos gigantes ah vienen con esto ah ahí está ahí está perfecto podría meter así con el cartón no va así nomás entonces ahí cuchillo número uno guardadito ay ¿cómo se hace esto? ahí cuchillo número dos no sé si lo tiene que poner ay sí pues voy a hacer los más separados que tal hay alto espacio cuchillo número tres esto con sierra me encanta me encanta me encanta esto está muy bien cuchillo número cuatro más chiquitito cuchillo número cinco más chiquitito también bueno y por último la tijera ahí entonces esto queda así ¿ven? entonces esto lo voy a poner aquí ay que se ve lindo lo amo miren ay lo amo que se ve lindo me encanta hermoso ya chiquis miren saqué más cosas más adornos que había traído y los dejé ahí se ven bien bonitos así que más agrada como que se ve más lleno ahora con eso vacío un poquito las cajas y todo que estaba acá me queda solamente bueno esa bolsa que es basura que la voy a meter ahí porque no compro basura basurero mis zapatillas y bueno aquí tengo algunas cosas que no se han de guardar todavía entonces por eso no cacho esos son los pedidos de iMonkey que están todos en bolsita mañana viene la cara a la cara a buscarlo así que los voy a dejar mientras ahí en la caja y eso pues estoy casi casi lista voy a dejar los zapatillas ahí mientras tengo que ordenar toda esta ropa y estas cosas miren y hacer lo que voy a hacer mientras ay prendí el balcón la llave de la casa con las cositas que compré aquí esto a la ropa esta es la ropa que voy a dar como el lote miren mi alfombra eso puedo poner yo traje este para ponerlo así pero en mi otra cama porque esta cama azul no le pega igual que estos cojines y todo para mi nueva cama pero lo que puedo poner mientras son las mantas compré dos de estas mantas rosadas una para mi cama nueva cuando llegue todo lo que tengo que tener en la cama o sea todo lo nuevo de la cama y la otra es para ese sillón así que vamos a ponerlo listo y sería algo así me gusta voy a traerme el colgador de cartera y todo lo voy a dejar ahí atrás de ese de la poltrona porque porque hay una lámpara de pie o la pongo acá la lámpara de pie ay no sé pero yo creo que quiero poner una lámpara de pie en el living o me pongo una plantita ahí y no traigo o me pongo ahí el colgador y acá una plantita ay no sé voy a pensarlo y entonces lo que voy a hacer ahora va a hacer trapear todo aquí me alicera barrio allá afuera y dijo todo ahí pero me ha pasado barro en la hora así que ahora lo que voy a hacer es trapear todo esto como ya no voy a venir más acá me voy a ir para la pieza va a quedar aquí el living para que se cheque pues miren la cocina y todo eso entonces yo me voy a venir para acá para la pieza del pupu a limpiar su mueble y a ordenar sus cositas ahí porque mañana temprano vienen a poner las mallas a las once y media entonces no quiero tener tanto desorden tampoco listo ya lo limpié y lo ordené así está la pieza del pupito está como vacía todavía falta la cortina y algo tengo que poner aquí una alfombrita quizás le traigo con su caballito para que esté por ahí yo creo que sí voy a traer su caballito eso y tengo que pegar cuadritos aquí y así esos cuadritos van allá al lado de su camita y ahí vamos a ir haciendo cositas pues quizás le compro los stickers que le compré en su closet ese va a medir pero quizás lo compro y lo pongo aquí ahí voy a ir viendo aquí está mi chalita ya está todo limpio para acá y seco ya está ordenado miren entonces la cosa va así va agarrando forma aquí tengo dos platos y vasos pero no los voy a hacer ahora porque de verdad quiero como irme la pieza esto es para mañana para limpiarlo tengo que limpiar este pan y voy a meter la antigrasa entonces chiquis estamos Liz Taylor miren el vecino miren que no cuando llegué tenía la cuarta con chancho ahora de nuevo tiene toda chancho vamos a hacer competencia después porque después ir a ver un reggaetón ahí a lo máximo listo no sé si ducharme a lo mejor me voy a acostar y ya mañana vamos a pagar la luz de la pieza el pupito está lista le voy a comprar una alfombra porque esa que tiene en la casa está muy sucia no sé si traérmela y aquí está mi pieza mañana tengo que terminar de ordenar esta pieza porque me faltan varias cosas para ordenar francamente la ropa la que está tirada en el suelo falta el último detalle tiene que llegar la ropa de cama porque no vamos a quedar con esta ropa de cama está provisorio le compré una preciosa chiquis preciosas así que nada nada me voy a quedar aquí acostada viendo el teléfono me voy a poner pijamita para acostarme voy a dejar la llave aquí en la entrada para apoyar la pieza no tengo ahora se supone que me llegaban hoy día no me llegaron así que chiquis hasta acá el vídeo de hoy mañana será un nuevo día viernes voy a ver si salgo con mis amigos me voy a juntar con la Carlita yo creo la Carlita no la Carla mañana voy a intentar ahora hacer la compra de Marketplace para que me llegue la cortina mañana para poder poner cortinas y eso eso espero que me llegue todo mañana y nos vemos chaito 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 ¡Gracias!